Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Dónde se encontraron? ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No hay vídeo! ¿El vaquero no estaba? ¡El vaquero no estaba! ¡Los dos! ¡No hay, no! ¡No. ¡No hay que cagarlo! ¡No hay que cagarlo! ¡No hay que cagarlo, mire! ¡No, no! ¡No se cae! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lleva a nadie! ¡Lleva a nadie! ¿El tema la está allá? ¡Lleva a nadie! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el deportivo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuega San Pedro! ¡Fuega San Pedro! ¡Fuega San Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Llega rápido el esfuerzo! ¡Ahí está! ¡Vamos, hay un hombre! ¡Vamos, hay un hombre! ¡Venga, hombre! ¡Claro! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, mamero! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Venga, San Pedro! ¡Venga, San Pedro! ¡Juda! ¡Juda! ¡Venga, San Pedro! ¡Sácalo, sácalo! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Coño, hay que tirar a la puerta! ¡Tira la puerta, joder! ¡Cierto, hostia! ¡Coño! ¡Hay que tirar a la puerta, hostia! ¡Venga, Juan! ¡Venga, Juan! ¡Shh! ¡Coño, si tienes toda la portería abierta, joder! ¡Joder! 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 ¡Tira la portería abierta, joder! ¡Vamos! ¡Venga, Joder! ¡Agrí춰! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Tira arriba! ¡Tira arriba! ¡Vamos allá! ¡Vamos a la alcaldía! 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 ¡Venga San Pedro! ¡Venga San Pedro! ¡Venga San Pedro! ¡Venga San Pedro! Mañana te llevo lo de nunca, los nunca, los nunca para las personas enfermas. Venga San Pedro, póngale ahí. Se frenó, hermano. ¡Mucho, amigo! ¡Mucho! ¡Mucho, amigo! ¡Mucho, amigo! ¡Mucho, amigo! ¡Mucho, amigo! Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Mucho, amigo! 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 ¡Mujo, amigo! ¡Mucho, amigo! Uno, uno, uno .. ¡Il aquello estás solo, hombre! ¡Solo, tío! ¡Solo, tío! ¡Venga, San Pedro! ¡Venga! ¡Cerca, Miguel! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos! 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 ¡KIEC! ¡Como iria! ¡Jejeje! ¡Como iria! ¡omos yek! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Aquí! ¡Venga, Santero! ¡Key, el conector diagonal! ¡Key! 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 ¡Llegame! ¡Key! ¡Una! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tendés nada? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahí salido! ¡Buenasмотрitas! Buenas noches, vamos al número de la víctima, el número de la víctima es 4.5909, repito, 4.5909, muchísimas gracias. ¡Lan de Miguel! ¡Venga, San Pedro, venga! ¡Lan de Miguel! 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 ¡ ¡Vamos San Pedro! ¡Venga San Pedro! ¡Vamos San Pedro! ¡Vamos San Pedro! ¡Bien! 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 Venga Romero. ¡Bien! 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 ¿Qué ves eso? ¿A justo? ¿A justo? Venga, ¡vamos! ¡Venga a la derecha! ¡T уров blast! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yakgo examinó elそれは! ¡Ey! 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 ¡Incidá el shit up! ¡Mierda! ¡Adiscita la mierda! ¡Ya! ¡ hallo иногда! ¡Sí! No hace falta tuya, Liniere, caño. Liniere, ¿qué estás mirando, Liniere? Liniere, oye, paticona. No, ¿qué no, payaso? No, ¿qué no? Si está al lado tuyo. ¡Venga, Santander! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Sigue, fuera! ¡Sanuelta! ¡Sanuelta! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien, mira! ¿Eh? ¿Qué? ¡Venga, Santander! ¡Venga, Santander! ¡Bien, bien! ¡Sacamos! ¡Venga, Santander! ¡Venga, Santander! ¡Alguien, Liniere! ¡Cuidate a la pájara allá, de arriba allá! ¡Venga, Santander! ¡Cabeza! ¡Vamos, Santander! ¡Venga, Liniere! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Llega esa! ¡Llega! ¡Viva Don Pedro! ¡Vamos, el juez! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! 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 ¡Hace 10 minutos y ahora se tirará ahí al lado! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 La personalidad de ninguna de las vayas va a decir al pibe. ¡Venga, San Pedro! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien! ¡Ahí es! ¡Son dos cojones ahí! ¡Bien, hombre! ¡A velocidad, velocidad! ¡Venga, San Pedro! ¡Vamos, cri! ¡Vamos, cri! ¡Vamos, pi! ¡Vamos, pi! ¡Vamos, con la pizza, Ciri! ¡Bien, eso! ¡Hola! ¡Vamos, con la pizza! 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 ¡Vamos! ¡Que dé el balón! ¡Nillo! ¡Nillo! ¡Allá no se te saca! ¡Era San Pedro! ¡Era! ¡Era! ¡No se te acercan! ¡De otro lado! ¡No se te acercan! ¡Ya estoy de pie! ¡Ya estoy de pie ya! ¡Vamos! 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 ¡Que nos sigan juntos! le di un tirón a la camiseta un barbara la vista es clara pero no está más cerca no se lleva a la boca no está tan solas despacio ¡eh! 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 ¡puto comedia! ¡estado! ¡estado! ¡cuidado! ¿eh! ¿eh? Si andamos de paquillos, si andamos de paquillos, si andamos de paquillos, si andamos de paquillos Muy buenas 7, muy buenas 7 Suena la pelota, esto, juega a la primera, hombre. Mira el campo, niñez. ¿Podemos hablar con él? ¿Estás hablando con él? Esto, vamos a llegar a la primera, hombre. ¡Vamos a llegar a la primera! Al banquillo sin piden dos, pide a llamarle la atención. ¡Vamos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar! ¡Me lo llega! ¡O otro lado! ¡Los le viernes! ¡Habies el pacien en otra tierra! ¡Habies querido! ¡¿Habies querido? ¡Senta bien! ¡Senta bien! ¡F근 a ustedes! ¡Vamos el tren! ¡Habies dicen! ¡Adiós! ¡Habies nao! ¡Habies múmenos! ¡Nos ven! para la mierda el colectivo de antes el colectivo de antes se han metido con el pie de panquilla el cabrón este cuidado saqueño Por fuera Miguel, atento a mí ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, San Pedro! ¡Vamos, frío! ¡Venga, San Pedro! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, San Pedro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Venga San Pedro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso si lo ve! ¡Eso si lo ve! ¡Sin vergüenza! ¡Eso si lo ve! ¡Sin vergüenza! ¡Ven para reun Satanás! ¡M интagra de nuevo Marx! ¡Estamos venidos ahí! ¡Eso! ¡Listro! 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 ¡Ay me venienia! ¡Espues se paga en la cena! ¡Está bonito, niña! ¿De qué tiene el bocadillo? ¡Es culo apretado! ¡Lo veo, el negro lo ves tú! ¡Aquí lo estoy bien! ¡Vamos, que se vean 10 mil para acá! ¡Vamos, tu vida! ¡Levanta el balón! ¡Venga, San Pedro! ¡Vamos, árbitro! ¡Vamos, polo! ¡Vamos, rojo, rojo! ¡Mira, vengan! ¡Fuérate! ¡Vengan! ¡Saca! ¡Vamos, sigue arriba! ¡Mira José! ¡Mira el veo! ¡Mira la feo! ¡Vamos! Vamos San Pedro, joder, vamos a luchar un poco más, joder. Venga San Pedro. Venga San Pedro. Venga San Pedro. ¿Qué ventaja hay? No, 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 no. Venga San Pedro. Venga San Pedro. Vamos cerca. Vamos Adri. Venga San Pedro. Venga San Pedro. Venga San Pedro. Vamos Ser Pedro. Y Adri. Un poquito. Bien, bien, bien. ¡Vamos arriba! ¡Vamos, eh! ¡Muy bien! ¡Avuelto! ¡Muy bueno! ¡Vamos a ayudar! ¡Escreible, no? ¡Escreve, no! ¡Escreve, no! Eso llega, eso llega, eso llega. Gracias, ¿no? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Aquí yo, en medio, en medio! ¡Para esa! ¡Para! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos, pulido! ¡Venga, venga! ¡Arriba! ¡Vamos, Polo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Ya! ¡Para mí, brito! ¡Vengo a la puta! ¡Falma, vengo a la p***! 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 ¡No lo vio nadie, vos, f***! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Totalmente fuera de lugar, creo que se le escapó la mano. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, Adri! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Vale, Romero, tranquilo, Romero! ¡Va, va, va, va! ¡Bien, Lleguido, bien! ¡Bien, Chile! ¡Eh, Edu! ¡Ed, Edu! ¡Te vas a dar! ¡Vamos, Pedro! ¡Friki! ¡Vamos, Pedro! ¡Es terrible, Edu! ¡Venga, San Pedro! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Venga, niño! ¡Venga, Estudio! ¡Vamos, sí, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Venga, Adri! ¡Venga, Adri! ¡No me mueve, Adri! ¡No me está todo ahí! ¡Venga, Adri! ¡Venga, Julio! ¡Bien, Chile, bien, Chile! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, Jolá! ¡Venga, Jolá! ¡Venga, Jolá! ¡Apau, Adri! ¡Francilla! ¡Pucemos, Adri! ¡Venga, Jolá! ¡Venga, advising! ¡Venga, revé,衡ens! ¡Venga! ¡Jolá! ¡Venga, Jolá! ¡Venga, Junia! ¡Venga, Jolá! ¡Venga, venga! ¡Vamos, portero! ¡Venga, San Pedro! ¡Vamos, portero, ahí! ¡Vamos, Artiles, fuerza! ¡Vose! ¡Vose! ¡Venga, San Pedro! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tres minutos. 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 Tres minutos.